Un cielo todo promiso, la tarde representaba cuando la gente llegaba al pueblo como un hechizo la huella un barrial se hizo, una caja plata pura los pingos una pintura, cualquier charco en un espejo y la noche un poncho viejo que se extendía en la llanura me dio hacia lo que Dios manda en el frente del boliche escrito a mano un afiche, hacía su propaganda hoy don Graciano Miranda y el gran payador Gavino en el canto más pristino, este primero de mayo actúa el bate uruguayo contra el gran bardo argentino era tan interesante el tema en cada trovero que hasta el mismo bolichero se olvidó del comerciante había en cada consonante sabiduría por demás y cuando aparece el haz del mazo de la payada la lleva eseiza ganada viendo al contrario detrás Miranda con certidumbre no vio su papel muy bueno al descubrirle al moreno su saber y resiedumbre sentía la pesadumbre apretando su mollera le latía la verdadera expresión que lo avasalla de un cantor de media talla con otro de talla entera que tal amigos de Uniendo Caminos bienvenidos a un viernes más a través de CLDTV y www.cldtv.com en este caso y con nuestro equipo de Uniendo Caminos cruzamos el Santa Lucía para llegar a la rural del Prado allí nos esperaba los 90 años del Prado por 1925 comenzaba entonces esta historia estos 90 años de jineteadas y en este primer bloque en este especial 90 años del Prado vamos a comenzar con el cocinero que durante 22 años consecutivos le está dando de comer a más de 280 personas claro, jinetes y gente que trabaja allí en el ruedo vamos a comenzar entonces con esta nota diferente y además luego la rueda en basto oriental mire doña soledad póngase un rato a pensar doña soledad cuántas personas habrá que la conozcan de verdad yo la vi en el almacén peleando por un vinter doña soledad y si la trabajamos hace 22 años con Facundo Pérez y hacemos de cocina para la gente que trabaja dentro del predio ¿a cuánto se le da de comer? y más o menos 280 este año aumentó un poco más, 285 personas y bueno, ¿cuál es el menú diario? ¿siempre asado o va variando? no, el mediodía sea asado todos los días porque es más ligero digerir un pesito pulpa y un pesito matamos y de noche sale el ensopado tipo sopa para que la gente limpie un poco el estómago importante ¿de cuántos kilos estamos hablando de carne? estamos hablando de 160 kilos 170 kilos 180 más o menos 180 para abajo pero es lo que nos manejamos ¿a qué hora aproximadamente comienza con el fuego? el fuego a las 6 y media, 7 de la mañana y cuando viene la carne tipo 8, 8 y cuarto ya la ponemos para no perder tiempo con el compañero es una tarea importantísima la de ustedes además que tienen que ser puntuales porque comienza relativamente temprano el ruedo bueno, la puntualidad de lo primero porque a las 12 en punto ya empiezan a hacer cola y bueno, hay un reglamento para todo como empieza a las 2 en punto el ruedo a las 12 en punto hay que comer para que dé tiempo para las 2 poder empezar a arrancar el ruedo también y la puntualidad existe para el mediodía y para la noche a las 8 de la noche se empieza a dar de comer y ya está todo el mundo en la puerta de la cocina esperando la comida también es impresionante lo que mueve el Prado porque estamos mirando detrás del escenario por así llamarlo, ¿no? muchas amistades es una familia que se reúne año a año aquí y en realidad sí porque todo el mundo que está en este ambiente sale todos los domingos a las criollas o casi todos los domingos que puede y cada uno en su actividad y se conoce todo el mundo, ¿no? y alguno más que, digo de repente no va tanto tampoco pero igual conoce porque las amistades se conservan aunque estemos lejos igual de un año al otro se ven y nos conocemos nos relinchamos de lejos nomás me imagino que en estos 22 años muchas anécdotas y es difícil en el momento acordarse de alguna pero ¿algún personaje, alguna anécdota en estas dos décadas y poco? y bueno, si es que como decís tú si me voy a acordar ahora que me sacaste de apuro digo, no, acordamos es el momento y después en frío, ¿no? pero lo principal que hay que recalcar digo, la gente sana anécdota tenés de las 7 de la mañana cuando la gente pasa y te dice algo una gente sana como dijo mi compañero no tenemos problemas con nadie la gente del campo es así digo trabajadora cada uno de los suyos digo, hay anécdotas pero digo en este momento me sacaste de un apuro es un mini pueblo esto acá, ¿no? sí, acá fijate que en este donde tú estás en la caballeriza hay más de calculamos entre chiquilines, jinetes y familia más de 400 personas digo es todo sano acá no te molesta para nadie si le podés hacer un favor a uno se lo haces ellos te lo hacen a vos pero la verdad cero cero problema y el último domingo de la semana por un lado el cansancio que ya llega y las ganas de que se termine la semana pero por otro lado la nostalgia de que se termina un año más en el ruedo sí, digo a pesar de que nosotros como te digo mi compañero andamos o no andamos todos los días todos los fines de semana pero andamos entonces cada tanto la ves a la misma gente que ves acá en el Prado la ves en otros lados y está y todo lo mismo que nosotros le damos a ellos ellos a nosotros cuando vamos al interior también te lo retribuyen doña soledad que es lo que quiere decir con eso de la libertad usted se puede morir eso es cuestión de salud pero no quiera saber lo que le cuesta un ataúd no se vaya a morir la van a enterrar doña soledad y ah y ah ah ¡Gracias! 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 ¡No! ¡Ah! ¡No!" ¡No! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!